Buenos días, Señor. Un día más ha comenzado, y con él he despertado. Tú lo has permitido y te doy gracias. Gracias por regalarme esta nueva oportunidad de poder contemplar tu obra, Señor de la Tierra. ¡Cuánto poder, cuánta majestad, oh Dios Altísimo! Quiero alabarte, quiero bendecirte y proclamar tu grandeza. Quiero adorarte, mi Señor, y decirte cuánto te amo. Eres tú, mi Dios, mi único Señor. Bendito y alabado seas hoy y por siempre, oh Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estoy, mi Señor, levantando a este nuevo día, proclamando tu grandeza. Te proclamo como mi Dios y mi gran Señor. Quiero que guíes mis pasos, amado Señor Rey. Quiero darte gracias por todo lo que hasta hoy he podido vivir. Gracias por un día más de vida. Gracias por todas las cosas hermosas que tú has puesto en mi vida. Gracias por este azul del cielo, Señor, brillante, lleno de luz, lleno de tu gracia y de tu amor. Gracias por esa brisa fresca, Señor. Gracias por esas aves que se elevan, Señor. Gracias por ese verde de los árboles. Gracias, Dios Altísimo, por las flores y las frutas. Gracias, Señor, por mi familia, por mis amigos. Y gracias porque sé que tú me amas. Gracias porque me has permitido conocerte. Y creo, oh Dios Altísimo, que nada es imposible para ti. Yo quiero, mi Dios, en este momento decirte que te he fallado y pedirte perdón por todas las veces en que he dudado. Perdóname, Padre, por todo mi pecado, por todas mis debilidades. Perdóname, oh Dios Altísimo, por todo el tiempo que he vivido apartado de ti. Anhelo poder enmendar mis errores. Deseo, Señor, poder compensar todo ese tiempo en el que, seducido por los encantos del mundo, he vivido apartado de ti. Tú me has dejado conocerte y eso ha cambiado mi vida. Tú, Señor, me has dejado saber que me escuchas, que vives, que reinas eternamente. Me has permitido creer en tu promesa de que un día, amado Dios, después de esta vida de la tierra, en tu presencia, podré gozarme de aquel reino maravilloso en una vida nueva. Lo creo, mi Dios, y te alabo y te bendigo y te doy gracias. Porque cuando muy pocos lo creen, tú te has fijado en mí, indigno pecador. Pero grande es tu amor y tu bondad. Señor, yo he querido agradarte y no he podido. Y creo, amado mío, que tienes autoridad sobre todas las cosas. Creo, Señor, que nada es imposible para ti. En este nuevo día, Señor, quiero que me regales la oportunidad de tener un corazón como el de Jesús, un corazón lleno de amor. Yo anhelo, Señor, poder obedecer tu ley, poder amar como ama Jesús, poder amar como tú nos amas, Padre de la eternidad. Ayúdame, porque quiero agradarte. Lo he intentado, pero soy débil. Mi carne, Señor, es débil. He dado cabida en mi corazón a impuros sentimientos y malos deseos. Y no quiero, Señor, no quiero perder el regalo de una vida nueva. Quiero que me ayudes a vivir mi vida, esta de la tierra, sintiéndome digno de tu amor, comprendiendo tu verdad y haciendo las cosas que te agradan. Y quiero ponerte, Señor, en este instante todos mis sueños, mis planes, mis anhelos, mis deseos, si convienen para mi santidad, por mi propia salvación y son para tu gloria. Atiende mi clamor y mírame con compasión. Y dame, Señor, lo que te pido, lo que necesito. Tú sueles sorprender con más de lo que te pedimos. Y nadie de los que han acudido a ti, Señor, ha sido defraudado. Y también creo que yo no seré defraudado, porque creo que me amas verdaderamente. Creo, Jesús, que venciste la muerte, que te elevaste al cielo en cuerpo y alma y que volverás. Te presento, Señor, a mi familia y a mis amigos. Te ruego por su conversión y por sus necesidades. Guíalos en el camino de la verdad, que eres tú, Cristo Altísimo, Hijo de Dios. Muéstrales tu rostro, Señor, y enséñales el amor. Te presento al mundo entero, Padre, hoy lleno de dolor, hoy lleno de mentira, hoy agobiados por la seducción del perverso Lucifer y sus demonios que andan dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas. Padre, amado Jesús, Espíritu Santo, trino y puro Dios y Señor nuestro, creemos, Señor, en tu autoridad sobre todo cuanto existe. Y el mismo Satanás te conoce, Jesús, te teme y te obedece, Señor. Señor, en tu nombre, amado Jesús, me atrevo a postrar rodillas y clamar a nuestro Padre, Dios Altísimo, Abba. En el nombre de Jesús, reprende a Lucifer y a sus demonios y arrojalos definitivamente a los abismos del infierno. Nos tiene, Señor, confundidos, seducidos por los encantos mundanos que no conducen más que a caminos de perdición, de oscuridad, de dolor, de arrepentimiento, de enfermedad y de muerte. Oh, Dios de la eternidad, tu amor es grande. Tu amor, Señor, te traiciona porque eres puro amor y a pesar de nuestra desobediencia estás allí para consolarnos. Estás allí, Señor, para calmar nuestra necesidad y nuestra sed de Ti. Perdona a tus pueblos de la tierra, Dios Altísimo, y devuélvenos la paz. Permítenos poder rescatar el amor ese que Jesús nos ha dejado, vivir en Él y gozarnos en Él. Saca de nuestro corazón toda ponzoña diabólica, esas que Lucifer usa para atormentarnos en la vida, para apartarnos de la salvación, para desobedecerte, como son la envidia, el rencor, ese resentimiento que nos hunde en las espesas tinieblas del mal. Aparta de nosotros los egoísmos, aparta de nosotros la mentira, aparta de nosotros toda ocasión de pecar, aparta de nosotros los pensamientos mundanos, los deseos impuros, aparta de nosotros, Señor, la indiferencia ante el que sufre y ante el que llora. Señor, líbrame de esta soberbia que no me deja escuchar ni atender tu llamado, no me deja escuchar tu voz, Dios. El mundo te necesita. Estamos pereciendo, Señor, y hoy te ruego por mí, por los míos, por todos los pueblos de la tierra, por aquellos que claman de tu perdón y de tu misericordia y también por aquellos que no creen, que no aman, que no esperan y que no confían, Señor. Perdónanos, Dios Altísimo, devuélvenos la alegría, la paz, el amor, el gozo, la fraternidad, que podamos, Señor, todos conocerte, escucharte, descubrirte, amarte y seguirte. hoy quiero, mi Dios, darte gracias por estos momentos en que tú nos permites hablar contigo. Esa promesa de la oración, amado Jesucristo, gracias, porque creo que tú estás aquí a mi lado, porque es tu promesa y creo, Señor, que nuestro Padre nos está escuchando, que todos los ángeles, que el Espíritu Santo, que la Santísima Virgen están aquí a tu lado junto a mí. Lo creo, Jesús, y me gozo en tu divina presencia. Lléname de ti, oh Jesús, abrázame, confórtame, dame el consuelo y el amor que necesito, dame las fuerzas para seguir. Hoy, yo sé, Señor, por tu gracia y por tu amor cuánto poder y cuántos milagros has hecho a lo largo de tu obra aquí en la tierra. ¿Y qué sigues haciendo, Señor, después de tu venida? Hoy me presento ante ti como Bartimeo, el ciego de Jericó. Creo, Jesús, que puedes devuélveme la vista y presento ante ti como el leproso, enfermo y cansado, despreciado y humillado, Señor, ven a defenderme, ven a sanarme, ven a liberarme. Devuélveme, Señor, la dignidad, devuélveme, Señor, el deseo de seguir. Hoy, Dios de la santa gloria, me presento como tantos que se presentaron a pedir por los suyos. Mira, tu pueblo de la tierra, Señor, con humildad, porque vivimos ciegos y sordos, desobedeciéndote y desconociéndote sin apenas poder darnos cuenta de que vives, de que reinas, de que eres nuestro Padre Creador, el Todopoderoso. no nos abandones, Señor, no nos quites tu santo espíritu. Sé que eres bueno, compasivo y misericordioso, y en esa tu bondad me refugio para suplicarte, perdónanos, Señor, apiádate de nuestros dolores, de nuestras miserias, y restaura nuestra alegría, nuestra vida. Instaura, Señor, el reino del amor aquí en medio de los hombres en estos momentos de aridez espiritual, en estos momentos de hambre de tu amor, sedientos de tu misericordia. Úngenos con la fuerza de tu santo espíritu y haz grandes milagros en tu pueblo, tú conoces nuestras necesidades. Te pido por aquellos, Señor, que me han ignorado y me han despreciado. Te pido por aquellos que hoy me han demostrado su resentimiento, su odio, su egoísmo, su maldad, su mentira. Míralos con compasión, Altísimo Padre, y penetra lo más íntimo de su corazón, de su alma y de su mente y transformales que puedan ver y que tengan el tiempo para arrepentirse danos la oportunidad mientras tengamos vida, Señor, de poder mirar nuestra miseria y reconocernos pecadores. No permitas que mi vida termine, Señor, impregnado de mentira, de hipocresía, de falsedad. No permitas que mi vida transcurra en mis falsas verdades. Quiero descubrir tu verdad, oh Dios, abre mis ojos, destupe mis oídos y con tu gracia, Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Dame las fuerzas para perseverar en la oración. Dame un deseo insaciable de querer permanecer contigo en estas hermosas conversaciones. Jesús, creo que me escuchas. Tú sabes lo que anhelo, tú sabes lo que necesito y también sabes todo lo que me perturba poder seguir según tu voluntad en este camino que lleva a la santidad que conduce ante tu presencia después de esta vida. Ven, ven con tu poder, aparta de mí todo cuanto me aleja de tu verdad. Arranca de mi corazón, de mi mente, de mi alma y de todo mi ser, toda mancha de pecado, todo sentimiento y deseo impuro. Arráncalo de mí, tú puedes, mi Dios, te entrego alma, cuerpo, mente y corazón. Tú me los distes y hoy los pongo en tus santas y benditas manos. No me desprecies, mi Dios. Antes bien, mírame con compasión, concédeme tu perdón, restaura mi vida y que desde el cielo Dios Altísimo descienda tu gracia, tu misericordia y tus santas bendiciones que me acompañen siempre y acompañen a estos tus pueblos de la tierra y danos tu bendición cada uno de nuestros días que llenos de confianza y de amor nosotros recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, mi Señor, gracias Dios Altísimo, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gloria a ti, Señor, aleluya, Señor. Gracias.